... Mejor aspecto técnico que el de Yastel es imposible. Desde comienzos de diciembre comenzó una escalada alcista que actualmente mantiene... ...y por el momento no da señal alguna de agotamiento. Los descensos de ayer miércoles le permitieron dar forma a un throwback a los 10 euros... ...figura de continuación de tendencia. La superación de los 10,39 euros volvería a dejar al valor sin resistencia alguna en su camino... ...y con todo dispuesto para irse por lo menos hasta los 11 euros. El primer soporte lo situamos en los 9,05 euros.